Explícame primero cómo recibiste esta sentencia del juez Fernando Muñoz, cuando la leíste porque son 70 salarios básicos que según mis cálculos y no soy buena en matemáticas son como 30 mil dólares aproximadamente, cuatro años en donde te quitan los derechos políticos y además dejar de ser consejero. Cuando leíste esto, ¿qué fue lo primero que pensaste? Que el TCE está totalmente tomado por el régimen de turno, por los poderes fácticos de este país para poder hacer daño a quienes son figuras incómodas. Mira que no me sorprende, no me sorprende la sentencia de Muñoz, ya Muñoz hace algún tiempo nos tenía acostumbrados a este tipo de sentencias espurias. Lo que sí molesta es la selectividad de la sentencia, de la decisión y también el timing. ¿Qué cosa más precisa? Justo cuando estamos discutiendo algo tan sensible como el reglamento para la designación de la máxima autoridad de la fiscalía, mira cómo llega en el preciso momento. Sabíamos que esto ya estaba incomodando al gobierno hace algún tiempo. Hay una clara intención de prorrogarla a Salazar en sus funciones, que nadie se engañe con ello. Lo que querían era boicotear el proceso, dilatarlo lo más posible, estirarlo lo más posible. Yo hace más de dos meses envíe un proyecto borrador que nunca lo quisieron tratar y ante la presión ejercida, pues al menos logré ponerle un plazo perentorio a aquello. Eso respecto al timing. Y lo otro, la selectividad, digo, porque mira que hay incluso otras causas incobadas en contra de otros consejeros en el propio tribunal electoral, estoy refiriendo al propio Pantoni, por ejemplo, que no han recibido el mismo tratamiento. Y nosotros dijimos esto en el día de la audiencia, yo tuve una grandísima defensa por parte de mi abogado patrocinador, y hicimos, si tú me permites, mira, aquí está, en redes sociales, hace algún tiempo atrás, los propios denunciantes, Santiago Becdac, la señora Troya, Michelle Calvache, el propio Guarderas, hay un tuit de Bill Mandrade, de la izquierda democrática, que dice, estos son los nombres que apoyaré y espero que sean parte del CPCS, son personas idóneas y tal, tal, tal. El propio Becdac tiene un intercambio con esta señora Bill Mandrade y dice, gracias, gracias doctora Bill Mandrade, estaré desde el consejo para hacer bien las cosas. Bueno, pura psicología proyectiva, porque resulta que ahora Troya y Becdac nos denuncian por supuestamente hacer lo que ellos efectivamente hicieron, que fue tener apoyo de una persona a través de redes sociales y ellos responder ante ese apoyo. ¿Cuál ha sido el gran pecado nuestro? En nuestro caso, ¿cuál es el gran pecado? Que este ciudadano, que hace mucho tiempo ya fue retirado de la política nacional, se retiró, o lo retiraron, mejor dicho, de la política del país, tuvo la audacia, el gran pecado de decir también en su cuenta personal de X, yo también considero que estos son idóneos para el CPCS y yo voy a votar por esta persona. Pero sentencia para un caso y en otro caso mutis por el foro. Entonces realmente el doble rasero es lo que molesta. Y está bien, está bien que la gente tenga la capacidad de poder ejercer su libertad de expresión en sus cuentas personales de redes sociales. No solo porque lo diga el CNE, que efectivamente lo decía el CNE, y lo sigue diciendo hoy, las redes sociales no hacen parte del escrutinio de las jueces electorales. Lo que molesta es el doble rasero con el que se pretende enfangar un asunto que claramente hace parte del ejercicio de la libertad de expresión. Augusto, una pregunta. ¿Hay denuncias contra…? No, la primera es, este señor Becdac y Pamela Troya nunca llegaron al Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad? Mira, son malos perdedores. Nunca llegaron. Esta señora Troya alguna vez creo que fue candidata asambleísta, también perdió de forma estrepitosa. Luego se ha postulado al Consejo de Participación, sacaron una votación bastante pobre, y ahora lo que quieren es ir arañando los cargos, tratando de quitarse a algunos consejeros que están arriba, de encima. Entonces son malos perdedores, son muy malos perdedores. Y ahora, la segunda pregunta es, al mismo Juan Esteban Guarderas, a Michelle Calvache y a algunos otros que también estaban siendo promocionados por otros, no solo personas comunes, sino también funcionarios de ciertos gobiernos y todo lo demás, y de partidos y todo, ¿ellos tienen también denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral? ¿O solo era la de ustedes? Pantoni, a ver, Nicol Boniface, Andrés Pantoni, sí tienen, entiendo, una denuncia que ha sido presentada por una ciudadana. Ya. No el caso de Michelle Calvache, no estoy seguro en el caso de Becdac, pero lo que quiero hacer ver es el doble rasero en el caso de Becdac, que él funge como denunciante, Troya y Becdac, fungen como nuestros denunciantes en este caso. Y este político disfrazado de juez, que es Fernando Muñoz, es político claramente, falla, endilgándonos a nosotros una responsabilidad cuando se demostró con claridad meridiana en esa audiencia que los propios denunciantes habían incurrido en aquellas acciones que ellos mismos estaban imputándonos. Una verdadera, una cosa traída de los pelos. Entonces, sí existe una causa contra Fantoni, la tienen en el congelador, en el Tribunal Electoral, y para mí está claro, ¿no?, cuál le ha sido la intención, quitarnos del paso, cuando estamos tratando un tema tan sensible como el reglamento para la designación de la Fiscal General del Estado. Voy a eso, pero antes hablemos de Fernando Muñoz, porque siguiendo los actos, como si fuera una obra de teatro, a Fernando Muñoz primero acepta la denuncia que hace Verónica Abad contra Daniel Novoa. Después lo sacan de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. Después, bueno, regresa como si nada, no pasó nada con esta denuncia de acá, y ahora decide, no solo contra ustedes, del Consejo de Participación Ciudadana, sino que también admite la denuncia contra Aquiles Álvarez, y también admite la denuncia de Diana Jacome contra Verónica Abad. O sea, ¿crees que por ahí también puede ir la cosa que está funcionando y siendo un esbirro más del gobierno de Daniel Novoa? Yo lo creo, sí lo creo, Alondra. Nuestra denuncia no se entiende, si es que no ponemos todo el contexto que tú muy bien lo has, lo has puesto sobre la mesa. Efectivamente, si tomas todas estas decisiones del juez Muñoz y lo pones en contexto, está claro a quién está favoreciendo. El TCE tiene que dejar de ser este organismo al servicio del régimen de turno para censurar a aquellos que son incómodos a ese poder de turno. Tenemos que acabar de una vez y para siempre con esa dictadura de cartón que estamos viviendo hace pocos meses, ¿no? Pero que qué difícil que se nos vuelve, ¿no? Porque incluso los temas que tú comenzabas antes de la entrevista tienen que ver también, es un tema político finalmente, de quién nos gobierna, ¿no? Todo lo que está pasando en este país, el descalabro institucional, que no es una cuestión exclusiva del CPCS, pero también lo que pasa en las farmacias, en los hospitales públicos, que no hay medicina, falta de insumos, la seguridad, los secuestros extorsivos, las vacunas, todos se remontan a un problema político. Se trata de, finalmente, de indagar, lo decíamos antes en una entrevista contigo, de cómo se utiliza el poder, quién lo utiliza y para qué lo utiliza. Otra reflexión, rapidísimo, que sé que no tenemos mucho tiempo. Pídete el tema de Michelle, que tú lo traías a colación, que me parece muy pertinente, ¿no? Michelle ahora está clarísimo para todo el mundo, siendo flamante candidata a la vicepresidencia con Jan Topic, que era una consejera de derechas. Decía Michelle siempre, a voz en cuello, ¿no? Yo soy una persona que no tiene ningún tipo de vínculo político, de ninguna clase, soy muy imparcial, muy neutral. Nosotros siempre necesitamos la honestidad. Quien te habla es una persona de izquierda, profundamente de izquierda. Nunca nos sentimos acomplejados por nuestros valores progresistas. Nos sentimos muy orgullosos de decirlo así. Pero si hubiera agradecido mucho que Michelle hubiera actuado con esa transparencia cuando era consejera, o que lo haga guardera con absoluta transparencia, o que lo haga Fantoni, diciendo nosotros somos consejeras de derechas. Pero no, se ha satanizado, un poco demonizado el hecho de ser progresista. Entonces, no, los consejeros no pueden ser, tienen que ser apolíticos. Hay que hacer la diferenciación clara. Una cosa es defender ciertos valores, la política en sentido amplio, como la suscripción de ciertos valores ideológicos, y otra cosa es hacer la política partidista. Quien te habla, en la primera acepción de político, es profundamente político. Porque me interesa profundamente que la gente genere una incidencia en la gestión de lo público. Pero es que de eso va la democracia participativa. Y evidentemente yo, cuando voy a ser territorio, haciendo uso de mis atribuciones como consejero, voy con mis valores progresistas, porque creo en la justicia social, porque entiendo que la gente tiene que ser escuchada en los cabildos, eso hace parte también de la igualdad de oportunidades. Bueno, son mis valores progresistas los que permiten mi gestión, ¿no? Y lo hacemos con transparencia. No, pero a ver, que no venga el que entró por la ventana, Esteban Guarderas, a decir que no tiene una posición ideológica, cuando evidentemente está favoreciendo a Daniel Novoa a como de lugar. O sea, uno de los que presentó la denuncia contra Verónica Abad es él, el que la está llevando a cabo y el que todo lo que quiere hacer es destituir a Verónica Abad para que Daniel Novoa sea candidato y presidente a la vez. Porque no puso la denuncia contra Daniel Novoa. Y además las denuncias de la misma Verónica Abad que entra y sale de Carondelet aguanta. Porque una cosa es ir a las comunidades, hablar con la gente de temas incluso políticos, porque política es todo, y otra cosa es que entre y salga desde Carondelet para hablar con el presidente y ser su operador político. Eso hay que dejarlo claro, porque yo, este señor, la verdad que me parece lo más nefasto y me hervía la sangre al verlo hablar tan feliz por el tema de la sentencia de Fernando Muñoz. Ahora, hablemos un poco del tema de la publicidad. Usted me dice que, usted, primera vez que lo trato como usted, Augusto, me dice que en las redes sociales, y es verdad, el CNE no tiene ninguna injerencia porque son redes sociales, nosotros incluso hacemos también y hablamos cuando hay silencios electorales y todo lo demás, algo que, sí, yo creo que tal vez un poco de regulación, pero bueno, mientras tanto no lo hay. En la campaña, sí hubo, sí hubo mucha conexión con el partido Revolución Ciudadana por parte de los miembros del CPC este de esta Liga Azul. Sí la hubo, pero fue solo en redes sociales, o a qué se acoge Fernando Muñoz para decir que ustedes sí hicieron campaña y promoción y que alguien los promocionó. Hay una, digamos, la parte medular de la sentencia de este político expresado en el juez, que es Fernando Muñoz. Se refiere a una, no se refiere al color, fíjate que esto sale mucho, en muchas partes de la opinión publicada, ¿no? Es que el color es la demostración de que está hipotecado una fuerza política. Muñoz dice incluso en su sentencia, el color no es un problema, porque los únicos colores que estaban proscritos en los spots publicitarios del CNE eran el verde y el blanco. Bueno, ¿qué es lo que él dice que sí es constitutivo de infracción? El haber realizado un coloquio, vamos, como una suerte de entrevista con el expresidente Rafael Correa, eso para él es motivo de infracción electoral porque era hacer proselitismo político. O sea, el día de mañana yo no voy a poder entrevistarme con nadie que tenga alguna afinidad política porque eso también es hacer proselitismo. Entonces, es realmente traído de los pelos. Es justamente esa entrevista que tuvimos con el exmandatario la que dice Fernando Muñoz que es la demostración palmaria de que hicimos proselitismo político y estamos entregados al movimiento de revolución ciudadana. O sea, no es ni videos, ni ustedes juntos, ni la ropa, ni alguien que haya dicho, perfecto, voten por los candidatos, me invento de Correa. No, es una entrevista que ustedes tuvieron con Rafael Correa. Exactamente. En la entrevista que, dicho sea paso, fue Fernando Casado, fue el que realiza la entrevista, es una entrevista conjunta entre el exmandatario y los miembros de la Liga Azul. Entonces, eso es el gran pecado y la demostración más palmaria de que nosotros estamos entregados en cuerpo y alma al movimiento revolución ciudadana. Pero fíjate qué curioso, porque yo he sido el único consejero de esta entidad que ha planteado que en cada concurso de oposición y méritos exista un sorteo público dentro de un banco elegible de los mejores puntuados. No parece razonable que alguien que supuestamente esté hipotecado de una fuerza política proponga algo como aquello. Sorteo público dentro de un banco elegible de los mejores puntuados. No parece razonable que si yo estuviese realmente comprometido con esta específica fuerza política proponga algo como ello. Yo lo he incluso socializado con los demás consejeros. Nunca he recibido ningún tipo de comentario al respecto sobre esa específica propuesta. Y ahí está la hemeroteca, ¿no? Se puede verificar cuál ha sido nuestra actuación a lo largo de este año y cuatro meses de infusiones. Y ayer me daba risa porque, bueno, yo sigo siempre al Mashi, le veo algunos tweets y decía, a ver, pero yo no tengo derechos políticos. Del Mashi, efectivamente, dice él que no tiene derechos políticos, entonces, ¿por qué habría de ponerme a mí en una posición como que yo, por parte de Revolución Ciudadana, esté haciendo alguna promoción? Que técnicamente, si seguimos los datos, efectivamente, él no tiene ningún derecho político, entonces puede hacer promoción. Lo ponía cuando Jaime Nebot hizo promoción por sus candidatos, que algunos están ahí. Creo hizo en algún momento promoción y Hernán huyó. Ahora está hablando de coherencias y cosas cuando fue uno que también entró apoyado por Creo. Entonces, eso es lo que tú dices, la selectividad que está visible y es contra ustedes, ¿no?, como tal, y tu voz específicamente. Yadira, no la conozco mucho, yo la entrevisté alguna vez, pero digamos que tu función en el Consejo de Participación Ciudadana ha sido como la más predominante y protagonista, con incluso lo último que vimos, que fue el encare de este con Juan Esteban Guarderas, ¿verdad? O sea, ahí hay algo en contra directamente. Sí, me parece que por ahí va la reflexión. Mira que, no me canso de mostrar estas cosas, ¿no? El Partido Social Cristiano decía, estas son las cuentas de Jaime Nebot Saadi. Acogemos la siguiente propuesta de sectores sociales, dice, para el Consejo de Participación Lista de Mujeres, y aquí está. Y eran las cuentas de, ¿cómo se llama este señor? Serrano, el líder del PSC, el presidente. António, ¿no? Estos salen las cuentas del PSC. Serrano, que sí es formalmente presidente de esa fuerza política. En el caso de Rafael Correa, en rigor, él no es presidente del movimiento, ¿no? Si se quiere uno poner ya exquisito en el asunto. Pero la reflexión que quiero provocar es esta, ¿no? La selectividad de esta sentencia. Bueno, es evidente a todas luces que otras muchas personalidades de la vida pública de este país, Jaime Nebot, Bill Mandrade, utilizaron sus cuentas de redes sociales para decir, sí, yo creo que estos de acá serían idóneos para el CPSC es. Nuestro gran pecado fue Correa, el que dijo eso en nuestro caso. Augusto, ahí en la lista que tú me mencionaste de los motivados por el Partido Social Cristiano, además de Fantoni, vi a Gonzalo Albán. Muchas veces nosotros lo hemos entrevistado, pero Gonzalo Albán sería quien reemplazaría, si es que está en firme la sentencia, uno de los que reemplazaría a ustedes, ¿no? Efectivamente, yo por tema de licencia, por ejemplo, cuando pedí la licencia de paternidad, como Franco Lorno estaba posesionado en la asamblea, quien subió inmediatamente fue Gonzalo Albán Molestina. Efectivamente, Gonzalo tendría que subir en el evento de que los consejeros de participación principales seamos defenestrados, ¿no? Y él también salió en las redes del PSC. Entonces, ¿por qué no lo llaman a Gonzalo Albán? ¿O por qué no lo llaman a Fantoni a dar explicaciones? ¿O por qué no se le exige con la misma contundencia o a Inco a Jaime Nebot que dé explicaciones al respecto? Está clarísimo que es una sentencia que no es objetiva y que flaco favore que se le hace a la democracia participativa en este país. Antes de hablar de cuál es el siguiente paso, hablemos entonces ahora sí del tema de la fiscal. Está el concurso. Hace unos días un abogado, Jorge Sosa, nos decía exactamente lo que acabas de mencionar, Augusto. Lo que quieren hacer es prorrogar a la fiscal Diana Salazar. Quieren prorrogarla en sus funciones porque evidentemente le es funcional al poder. O sea, eso ya lo sabemos, no hay cómo discutirlo. Más allá de los reportajes, nosotros lo estamos viendo y viviendo a diario. Pero esta relación, ¿qué es lo que alegan de ustedes del Consejo de Participación Ciudadana y de esta, ya, digamos, llamémoslo así para resumir, la Liga Azul? ¿Que ustedes quieren poner a un fiscal correísta o por qué también toda esta rencilla ahí? Gracias por esta pregunta porque merece una aclaración. La gente piensa que somos los consejeros los que, no sé, pues tenemos la posibilidad de recomendar nombres. Nosotros no ponemos los nombres, los candidatos, los postulantes en un concurso. Tampoco somos, por cierto, los que ponemos los puntos, los puntajes en los concursos. Para eso existen los equipos técnicos, los equipos académicos de profesores que se contratan y luego la Comisión Ciudadana de Selección. La gente piensa que no. Nosotros los consejeros ponemos los nombres, incluso los postulantes, y hacemos las reglas del juego a la medida. Entonces, parece que no se ha entendido bien cuáles son las atribuciones de los consejeros. Fíjate que yo presenté ese proyecto borrador hace dos meses. No recibí ningún comentario, pero créeme, cuando te digo ningún comentario en ningún despacho, es ninguno. Ante el silencio escandaloso, porque ya veía yo que los tiempos se nos agotaban, estamos ya muy increíblemente retrasados en este concurso. No tenemos ni siquiera listo el reglamento. Lo primerito. Ejerzo presión para que logremos autoimponernos un plazo. No presentan los demás consejeros unos insumos al proyecto borrador, sino que en la mesa técnica presentan otros proyectos. No dejaron nada en dos meses. Hace una semana no existía nada, ninguna propuesta de ninguno de estos consejeros. Bueno, ahora Guarderas presenta un proyecto íntegro y Fantoni, en concurrencia con Verdesoto y Enríquez, presentan otro proyecto íntegro. De tal manera que ahora en la mesa técnica se tuvo que analizar tres proyectos diferentes. Para mí era una clara demostración de que querían sabotear el asunto. Y finalmente, preséntale otro proyecto íntegro, cuando es físicamente imposible, en un día de mesa técnica, hacer el abordaje de tres proyectos normativos distintos. El día de mañana deberíamos tener la sesión extraordinaria para tratar la aprobación del reglamento. Hasta el sol de hoy no tenemos todavía la convocatoria del presidente Fantoni para la sesión de mañana. Sería un incumplimiento manifiesto de lo que resolvió la máxima autoridad del cuerpo colegiado. Quiero ser claro en esto, no es que Fantoni es la máxima autoridad, él sencillamente ejerce la rectoría en el tema administrativo del consejo, no es un tema meramente administrativo. La máxima autoridad del CPCS es el pleno del consejo, y estaría incumpliendo esta decisión si es que no se convocase a esta sesión de mañana. Y tú fuiste hoy al trabajo, fuiste hoy al consejo. Por supuesto, claro que sí. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el siguiente paso? Si no está en firme la sentencia, ¿qué puedes hacer tú o qué pueden hacer todos los del Consejo de Participación Ciudadana para revertir esto? Bueno, nosotros estamos ya con nuestro abogado defensor, mañana tenemos, esta mañana tendríamos plazo para presentar un recurso horizontal, un recurso de ampliación y aclaración a la sentencia de Muñoz, luego de lo cual Muñoz tendría que responder en Providencia, y después de esa respuesta de Muñoz, ahí recién presentaríamos el recurso de apelación. A nosotros nos asiste la razón, créeme que la seguridad que tenemos es que sabemos que obramos recio, no tenemos ningún rabo de paja, no es apenas esto una causa contra los consejeros de Participación Ciudadana, Verduga, Saltos, Franco, Lohor y Párraga, se trata de una afrenta contra la decisión de casi, en mi caso personal, casi dos millones de voluntades, no es un ataque, como ellos lo presentan, a los consejeros, se trata de frustrar la voluntad del pueblo ecuatoriano, y esto evidentemente le va a pasar factura al pueblo ecuatoriano en el momento de que prospere algo tan descabellado como lo que quieren lograr. Yo tengo una responsabilidad enorme, Alondra, con esas casi dos millones de votos que me dieron su confianza en febrero de 2020. Ya estamos acostumbrados a este tipo de escenarios, hemos siempre luchado con cancha inclinada, con árbitro vendido, esta no es la excepción y no nos vamos a rendir, no vamos a cruzar los brazos. Augusto, ¿sabes qué es lo que me molesta? Cuando yo vi la noticia en la noche, dije, no, apago todo, porque la verdad es que sí genera un poco de incomodidad, que en la misma, no conozco al Beck Duck, no lo conozco, pero Pamela Troya, en este caso, por ejemplo, lo que tú dices de la selectividad, no solo viene del juez, sino también de los denunciantes, si van a denunciar, que denuncien a todos, y eso yo lo hablaba ayer, si van a denunciar, ah, está bien, hubo campaña, perfecto, pero todos hicieron campaña, y tú tienes las pruebas, nosotros las presentamos ayer, o sea, y a mí sí me molesta mucho esa selectividad, porque están paradas en la justicia y en derechos y libertades, cuando evidentemente la selectividad lo único que nos pone es en la posición de que ellos están defendiendo sus propios intereses, y yo quería preguntarte, en este caso, ¿ves que también es en contra de una posición de izquierda como tal? Porque no puedo decir correísmo, porque evidentemente ustedes están solos, de hecho están defendiendo que no es que llegaron con la revolución ciudadana y todo lo demás, pero es ellos en contra de esta posición de izquierda. Sí, yo creo que es el satanizar esta específica visión de la realidad, del progresismo, claro que obviamente cuando uno suscribe valores progresistas en el Ecuador, es evidente la asociación que se va a generar, porque resulta que los partidos políticos son vehículos, son vehículos que justamente lo que hacen es tratar de disputar en una contienda electoral, finalmente una disputa ideológica que se traduce después en una disputa electoral, entonces si uno es de izquierdas en este país, entonces este es correísta, además como que si fuera un insulto, no un insulto, la peor escoria que pudiese existir, entonces es evidente que va a existir la asociación, si uno es de izquierdas, es lógico suponer que ese específico vehículo electoral o ese específico movimiento suscribe ciertos valores que yo también suscribo, porque somos de izquierdas, ¿verdad? Entonces, finalmente es la satanización de una identidad política, es la proscripción absoluta de una identidad política que es el progresismo ecuatoriano como la peor cosa que le pudo pasar al Ecuador, cuando es pura psicología proyectiva, si es justamente la única forma, a mi modo de ver, la única forma de salir de la pesadilla en la que vive el Ecuador es a través de una salida colectiva haciendo hincapié en estos valores que nosotros defendemos, la justicia social, la libertad entendida como la posibilidad de vivir sin miedo, de la no dominación, de la intervención robusta del Estado en la economía, y podemos seguir hablando del asunto. La última pregunta que te hago, ¿no tienes cierto temor o has pensado en la posibilidad de que este poder corrupto, aliado a una derecha totalmente extrema y neoliberal y violenta y todo lo que podamos decir de adjetivos, gane al final porque tiene todos los medios, o sea, Daniel Novoa, el gobierno, tiene a todos los poderes del Estado funcionando como esclavos ante él, ¿y no tienes miedo de que exista la posibilidad de que realmente gane y que tú pierdas los derechos políticos por cuatro años, Augusto? Sería una tremenda injusticia si suceda aquello. Yo tengo una fortaleza que son mis mandantes, es la fuerza moral. No lo digo, de verdad que no lo digo para sonar romántico, es que no tienes idea las manifestaciones de apoyo que he recibido desde el día martes todo el tiempo, ¿no? Eso es puro combustible para no decaer, no vamos a bajar los brazos. Y bueno, sí sabemos que estamos luchando contra enemigos muy poderosos, que incluso son capaces de pulverizarte, aniquilarte en el ámbito personal para conseguir sus objetivos, ¿no? Pero vamos, sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? Y tenemos el apoyo de la gente y eso es, digamos, nuestro espaldarazo anímico todo el tiempo. A gusto y nada, a pesar de que siempre nos dicen que sí, que tenemos que ser imparciales y eso, yo soy muy coherente y tienes todo el apoyo también de este lado porque hemos hecho una crítica, una crítica bastante fuerte con respecto a lo que sucede porque ya estamos viendo lo que pasa en el Tribunal Contencioso Electoral, vemos lo que pasa en el CNE, vemos lo que pasa en la Fiscalía y ya estamos un poquito cansados de que nos estén vendiendo gato por liebre y que nos vean como, disculpa la palabra, pendejos de que creemos de que todo está bien y que el gobierno está funcionando bien y no lo somos y estamos evidenciando que está el abuso de poder. Entonces, yo lo único que espero y es todos los días y por eso a veces me bajoneo es que haya algo de justicia, algo, pero lo más mínimo para por lo menos sentir algo de victoria porque ya, ya cansa. Así que nada, sigue peleando, sigue yendo al trabajo y nos avisas cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dar mi versión de los hechos, querida Alondra. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. La verdad es que sin fuerza para rendirnos, ¿no? Sabemos que estamos luchando contra la corriente, pero hay que comenzar a llamar las cosas por su nombre en este país. Ya basta de refugiar en el eufemismo, quizás por temor, no. Hay que llamar las cosas por su nombre y vamos, sabemos que tenemos la fuerza de la ciudadanía. Así que, te mando un abrazo fuerte y gracias. Un abrazo. Augusto Verdúa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.